qué tal amigos y dónde estamos en la planta nuclear 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 central atucha es una planta nuclear está la atucha 1 y la atucha 2 pero es súper restringido bueno hay mucha seguridad y esta es la planta nuclear te quiero mostrar estamos seguimos en camino creo que estamos a 120 kilómetros de cava y creo creo para que te voy a verdad aparecemos en cualquier lado y en cualquier lugar no hay nada miren lo que ves con tus ojos siendo casi cerca de las 15 horas día domingo 14 ponele 14 10 14 con 12 14 con 13 esto es atucha 120 kilómetros de cava ponele más o menos estamos acá y seguimos si te gusta mi vídeo suscribirte si quieres hacer una nación el mar sello en mercado pago el mar sello mi alia si seguimos en la tucha te sigo mostrando distintos lugares del buenos aires del buenos aires bueno seguimos en la tucha daré que seguimos dale 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 para 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 acá hacemos bien hacemos bien para y ahora cómo cierro esto mira ahí mira esto ahí le acercamos mira ahí estamos bueno nos vemos en el próximo vídeo sabés que acá si querés tomar agua no sé toma nafta lleno en el próximo vídeo dale 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 desde la tucha y acá no sé si no lo vio mero o mero me paré como nada que los homero no 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 tal vez que ven y capo venía que justo para un motocicleta como le va como anda bien que andas para la un poquito que andas recorriendo conociendo que andamos haciendo viendo estás como yo vine acá y quería entrar a otucha y pero tipo tipo o menos inciso quiero micheleche y que andas recorriendo que de dónde sos de san miguel san miguel claro yo soy de cava de cerca de congreso y que vamos a ir dando vueltas como yo comí por allá un choripaño chinchulina en la ruta en la ruta en la no sé en donde paré por la ruta y picotea algo y no sé acá no conozco nada viste pero estamos 120 kilómetros de cava capo te deseo mucha suerte y para dónde vas ahora quiero ir al río se puede bajar hasta cierta parte porque el camino parece que es de tospa bueno gracias te deseo suerte justo para un colega como autociclista suerte capo está buscando el río bueno yo no sé si ahí está homero chinso pero quiero micheleche a marcha dale